De la pieza principal Con el baño El baño principal, de la pieza principal Tiene bañera Tiene el baño y tiene el Para guardar la ropa Guardar ropa La primera pieza Esta es la segunda pieza Con su clóset Este es el clóset Esta es la vista de la segunda pieza Este es el baño auxiliar O el segundo baño Con su bañera Y esta es la tercera pieza Con el clóset Y esta es la vista de la tercera pieza Del segundo piso Esta casa ya tiene dos baños y medio ¿Cierto? Un tres cuartos Dos baños y medio Este es la sala comedor Este es el medio año Este es el comedor Este es un clóset Este es una salita Este es la parte de afuera Esta casa tiene piscina Pero comunal, ¿cierto? Sí Tiene piscina comunal Este es la cocina Unos electrodomésticos El garaje El garaje El garaje no tiene luz Me prende toda la luz Y me hace el favor ¿Dónde está la luz de aquí? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Sí, pero esta tarde no encender Porque esta tarde está Ah, ahorran luz Entonces hay que darle un minutito Y prende Ah, bueno Este es el garaje Bueno Vamos a ver El segundo piso Segundo nivel Esta es la pieza principal Ahí está Ahí está